Bueno, tengo un libro en las manos que me apetece muchísimo leerlo porque primero hay misterio y a mí me encantan las historias de misterio pero es que además está ambientado en una época de la ciudad de Barcelona que creo que es muy interesante y muy desconocida. Nos hemos citado precisamente con su autora, con Alaiz Leciaga, aquí en el Hotel Oriente. Muchísimas gracias, Alaiz. Hola, encantada. ¿Has visto dónde nos hemos citado contigo? Yo creo que es un muy buen ambiente para venir a leerse esta novela. Es maravilloso porque ya como que te introduce un poquito en el ambiente de la historia. Es una historia de misterio, es una historia llena de personajes de estos bien trabajados con muchísima vida, cada uno de ellos, pero sobre todo es una historia que nos transporta a una Barcelona en una época muy concreta y muy interesante. Vamos a empezar por ahí, por esa Barcelona. Me atraía muchísimo contar esa parte de la ciudad, ese momento histórico, además estamos hablando finales del siglo XIX y me gustaba muchísimo la idea de esa exposición universal que está a punto de celebrarse en la ciudad, lo que se supone para la ciudad y Mina, esa protagonista que camina un poco entre la parte más lujosa, esos eventos, esas fiestas que tienen lugar y también entre otra parte de otra ciudad que parece casi completamente diferente a esa Barcelona tan lujosa y tan moderna. Me traía muchísimo contar una historia en este momento y en ese lugar. Estamos hablando de finales del XIX y principios del XX, esos años en los que Barcelona empieza a modernizarse, con el movimiento del modernismo también a flor de piel y sobre todo con dos Barcelonas que yo creo que es un poco parecido a lo que pasa ahora. Tenemos dos Barcelonas, la Barcelona glamurosa del turismo y la Barcelona de los barrios y aquí sucede lo mismo. Cien años atrás en el tiempo encontramos paralelismos. Sí, pues yo creo que eso es inevitable, en cualquier gran ciudad, en cualquier ciudad moderna, siempre vamos a encontrar esas diferencias. Es verdad que me atraía muchísimo ese momento porque, como tú dices, Barcelona se encuentra con esa modernidad representada un poco en esa exposición universal que va a celebrarse con sus ojos puestos en las grandes ciudades europeas como Londres, Viena. Me gustaba muchísimo ese momento y ese hecho y poder trasladarlo a la novela y poder trasladárselo a los lectores. Además nos va a hacer pasearnos por diferentes escenarios de la ciudad que existen hoy en día y que si nos llevamos el libro podemos incluso ir a esos lugares donde pasan ciertos capítulos de la historia. Yo he disfrutado muchísimo esa parte, poder recorrer los escenarios que todavía, claro, pabellones de la exposición que todavía se mantienen, paseos, el palacete misterioso en el que vive la protagonista, en la zona más céntrica igual. Todavía está en pie y es verdad que como autora es muy especial y muy bonito poder acercarte y poder caminar por las calles por las que luego van a pasear tus personajes. Háblanos de ella, de esta protagonista, porque es una mujer que se va a ver envuelta en unas situaciones y con unos retos profesionales muy importantes. Sí, Viena Índigo es la medium más famosa, la medium más solicitada de todo Barcelona. A sus sesiones acuden además todas las damas de la alta sociedad. Bueno, realmente ella tiene una facilidad para moverse en ese mundo, en esa alta sociedad, pero al mismo tiempo una facilidad para poder moverse entre otro tipo de personas que le facilitan los secretos un poco de todas esas clientas que ella tiene. Entonces, bueno, va a suceder un asesinato, un crimen terrible en la ciudad que va de alguna manera a amenazar la celebración de esa exposición universal que está muy muy próxima y ahí es cuando Mina, y eso que ella puede hacer, ese poder navegar un poco entre esos dos mundos, pues va a ser como muy de utilidad para ayudarla a resolver ese misterio. Las dos vidas de Mina Índigo, es el título de este libro, y son las dos vidas de ella, las dos Barcelonas y esas dos profesiones, por así decirlo, que combina Mina de una manera natural, pero que se va a ver comprometida. Sí, totalmente, además es que ella navega muy bien entre esos dos mundos tan diferentes. Entre el Liceu Elegante y el Raval, por ejemplo, en la época. Y ella como que se mueve muy bien justo entre esa línea y necesita poder combinar esos dos mundos para poder en esas sesiones espiritistas después, bueno, pues obtener esas respuestas y esos secretos que de alguna manera se esconden en la ciudad. El hecho de que sea médium a principios del siglo XX en Barcelona, no nos ha de sonar a ciencia ficción. Descubrimos con tu novela y buscando un poquito de información en internet, en las redes a nivel histórico, que eso pasaba realmente en la ciudad. Totalmente, además estamos hablando de un momento en el que las médiums, las espiritistas, el ocultismo en sí estaba muy muy de moda, especialmente entre las clases más altas. Entonces, realmente era extraño, una fiesta, un evento, una celebración que no contara con la aparición de una médium. Las que eran famosas eran auténticas celebridades en su época. Entonces, celebraban sesiones delante de reyes, nobles, se les pedía asesoramiento sobre matrimonios, sociedades empresariales, quiero decir que desarrollaban también un poquito el papel de consultoras. ¿Hay alguna en especial que te haya inspirado, que al conocer su historia ya has dicho, bueno, vamos a intentar que en esta novela, de una manera o de otra, parezca reflejada? Nada, todos los personajes son de ficción, me gusta siempre que sea así en todas mis historias, pero es verdad que hay un nombre en homenaje a una media muy muy famosa, y me gusta que sean los lectores los que lo puedan encontrar y lo descubran. Que lo descubran ellos, pero es verdad, como tú dices, que en esa Barcelona, de principios del siglo XX, el ocultismo, el espiritismo, estaba muy de moda, y era una actividad social más, que en este caso y en esta novela jugará un papel muy importante. Sí, totalmente, porque a través de esas sesiones, de ese ocultismo, de ese un poco movimiento que de alguna forma empieza a crecer, Mina va a poder involucrarse en la resolución de un crimen y ayudar así, de alguna forma, a evitar que se cancele la exposición universal, que es como ese gran evento que está a punto de llevar a Barcelona, a la época moderna, maravillosa, en la que lo conocemos hoy. No está ella sola, hay otro personaje, Elis, háblame. El doctor Elis es el contrapunto de Mina, porque mientras que Mina es una mujer apasionada, que se deja llevar por sus impulsos, por sus intuiciones, de alguna manera, el doctor Elis es justo lo contrario, él es británico y es el nuevo patólogo, el nuevo forense en Barcelona. Entonces, de alguna manera, él representa ese pensamiento científico, esa modernidad, esa metodología científica, que de alguna manera choca por completo con la manera de entender y de ver el mundo de Mina. Más espiritual y esotérica. Claro, efectivamente. Entonces, entre ellas, enseguida se va a establecer, bueno, pues como una relación, un equilibrio entre los dos, para que puedan trabajar juntos, y de alguna manera son, bueno, pues como un equipo de investigadores, que nos van a llevar hasta ese final de esta resolución del misterio, y un poco también, bueno, se establece entre ellos una relación romántica en la que tendrán que ir trabajando y sorteando diferentes obstáculos. Serán como un, como si dijésemos un Sherlock Holmes, ¿verdad?, y un doctor Watson juntos, ¿no?, una pareja, un binobio, que van a ser el motor de la novela. Y a través de ellos vamos a ir conociendo diferentes barrios de Barcelona, diferentes personajes. Tú todo eso, ¿cómo lo compones? Paseándote por nuestra ciudad, yo quiero saber todos los pormenores de cómo te ha inspirado nuestra ciudad a hacer esta historia, que sobre todo, dicen los que ya la han tenido en sus manos, que es de aquellas que engancha mucho, ¿no? Sí, además a mí me gusta muchísimo eso, porque yo considero que cuando estás escribiendo una novela de misterio, una novela con un crimen, de alguna forma tú le debes al lector, o así lo considero yo, en mi caso tú le debes al lector ese enganche, ese querer pasar las páginas, que quieran acompañar a tus lectores. Y es verdad que cuando además tiene una ambientación histórica importante, necesitas de alguna manera todo ese proceso de documentación para poder llevar a los lectores a esa Barcelona, ¿no? Y que puedan pasearse por esas callejuelas misteriosas, góticas. Qué bonito, el poder con la literatura también, hacer un viaje por nuestra ciudad, pero 100 años atrás en el tiempo, yo creo que eso es maravilloso. Bueno, tú has publicado ya varias novelas, premiadas, resaltadas por la crítica, siempre apoyadas por gente que sabe mucho de novela y que dicen, ¿tiene algo a light cuando escribe que hace unos personajes como muy completos, personajes que tienen muchísimo carácter y tienen como mucho peso, están muy bien construidos? ¿Tienes quizá ese dolor, esa facilidad? Yo les dedico, siempre intento dedicarles el tiempo que se merecen, porque al final yo siempre siento que es la historia de los personajes lo que cuentas. Entonces, de alguna manera, pasas mucho tiempo, pasas mucho tiempo en su compañía, hasta el punto de que, por ejemplo, a veces cuando terminas una novela, en este caso me ha sucedido, la pareja protagonista, cuando terminas de escribir se quedan todavía un poquito más contigo, porque has pasado mucho tiempo. Te da pena alejarte del libro. Claro, y les conoces muy bien, conoces sus secretos. Entonces, bueno, de alguna manera, cuando terminas, te acompañan todavía un poquito más. Bueno, Las dos vidas de Mina Indigo nos pasea por esa Barcelona modernista con una historia de misterio donde se verán muchísimos personajes de la zona alta, burguesa, de la zona baja, de esos arrabales y de todas esas diferentes áreas de una ciudad que está creciendo, que se está construyendo también, y que nos permite esta historia de misterio conocerla mejor y bucear por todas esas calles. Bueno, yo quiero saber qué dicen tus lectores. ¿Quieren que haya una versión, no sé si cinematográfica o si quieren que haya una versión en forma de teleserie? Porque lo cierto es que, y no es la primera vez, alguna de tus otras novelas ya sí que están con esos guiones planteándose llevarla al mundo audiovisual, al cine o a la televisión. Es verdad, y además a mí eso siempre me hace muchísima ilusión cuando te encuentras un lector, una lectora y te dice realmente podía, mientras lo estaba leyendo, imaginármelo en mi cabeza. Cuando me dicen, bueno, es que es como ver una película, como ver una serie de televisión, leer una novela tuya, para mí eso es muy bonito y muy especial, porque significa que todas esas pequeñas piezas, la documentación, la ambientación, los personajes que tú has ido uniendo, realmente ha funcionado, porque has conseguido transmitirle un poco al lector esa sensación. Entonces, como autor, es una de las cosas más bonitas que puedes escuchar. Claro que sí. ¿Cuál es la novela que está a punto ya de llevarse al mundo audiovisual? La primera novela, El bosque sabe tu nombre. El bosque sabe tu nombre, ya pronto lo veremos en formato, no sé si de cine o de televisión, de serie, que ahora están tan de moda y que además las series que se hacen aquí nos gustan muchísimo, sobre todo si tienen algunos ingredientes que yo no sé si tú has conseguido saber cuál es la paella perfecta, cómo la cocinas tú, para que te salgan novelas tan redondas y tan bien hechas. Yo siempre cuando escribo, siempre escribo la historia que a mí me apetecería leer. Yo soy muy, me gusta muchísimo leer, yo creo que a todos los autores. Y siempre cuando escribo tengo en mente la novela que a mí como lectora me gustaría leer en ese momento. Y eso es siempre lo que intento un poquito plasmar cuando escribo. Bueno, pues a Laiz, le tengo que preguntar ya para acabar. Nosotros lo hemos citado contigo en este Hotel Oriente, somos fans en este programa del Hotel Oriente, porque nos transporta 100 años atrás en el tiempo. Cuando suceden estos acontecimientos en la novela, este hotel ya existía y estaba bastante parecido, ¿con cuál rincón de Barcelona te quedas tú? ¿Qué crees que en esta novela está especialmente bien reflejado? Que me cuesta, claro, realmente me cuesta mucho. Porque te has paseado muchísimo por esta ciudad. Me he paseado mucho por la ciudad y además es que he disfrutado mucho porque me encanta siempre un poco ir a mirar los escenarios. Tú eres de Bilbao, no eres de aquí. Sí, de Bilbao, sí, sí. O sea que eres una bilbaína enamorada de la ciudad. Sí, claro. Y la verdad es que he disfrutado mucho con todos esos paseos por los escenarios, pero si tuviera que escoger, yo creo que el palacete en el que vive Mina, en el que vive la protagonista, un palacete misterioso en el pasaje de Permanjer, realmente es uno de los grandes protagonistas de la historia, porque ese palacete esconde, igual que el resto de los personajes, muchos secretos. Bueno, no os quiero contar nada más para no hacer spoiler, para no contar nada que no se puede explicar, pero sí que las dos vidas de Mina e Indigo nos lo tenemos que leer, porque como os digo, es un paseo atrás en el tiempo por nuestra querida ciudad de Barcelona. Muchas gracias por hacer de Barcelona también protagonista parte de este libro. Oh, gracias. A vernos escogido. Muchas gracias.